Tenemos tres participantes, llegó el momento de que chille. Sí tiene que chillar, tenemos ya preparado todo, vénganse para acá de una vez. ¡Síganme! Tres cortecitos, tres proteínas. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Por acá, por acá, por acá. Síganme. Muy bien, aquí vamos a bajar, nos van a bajar. No se preocupen, vienen los tres participantes de que chille. Mi nombre es Robbe. Rob, Robolfo, Robolfo es mi nombre. Conan, ¿dónde estás? Ahí está abajo Conan, me informan que está abajo ya Conan. ¡Qué chille! Aquí está. ¡Qué chille! Vénganse para acá, ahorita les voy a explicar las reglas. Es un concurso de grill, ya está el chef Big Big, ahí abajo esperándonos. Y también está Yayo Grill. Y Yayo, Yayo Grill, Yayo vio también, viene un huracán, protéjase. Es un gran parrillero Yayo Grill, así que prepárense. Y Conan será el encargado, es experto en proteína. El buen Conan será el encargado de ser el juez. Él calificará el grado de cocción, no sé si va a calificar el sabor, lo que sea, pero lo probará. Y pues, si no le gusta, ¡que chille! ¿O no chille? Puede que no chille. Allá está ya el gran Conan Big, uno de los mejores talentos del Canal 6. Está Big Big y Yayo Grill, un gran parrillero. Estamos completamente en víbora de cascabel. Tenemos a nuestra... ¿Cómo estás, mi Yayo? ¿Cómo te va? De lujo, carnal. Muchas gracias por la invitación. ¡Que chille o que no chille! ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Claro que sí! ¡Que chille o que no chille, Big Big! ¡Que chille! ¿Por qué trae? Porque... Ah, de hecho, mira. Trae ahí al buen Shrek guapo. Ponte un micrófono, Jair. Y por acá, Conan Big. ¡Que chille! Yo creo que lo que debe chillar, pues, es la carne. Por favor. Y el chile, ¿eh? El chile, cuando lo metes... Tenemos, por favor, descrílenos. Cuando lo metes el chile a la carne, pues, esos vegetales tienen que estar bien sabrosos y bien cocidos. Mi querido Conan, tú serás el encargado de probar, pero los expertos en lo que tenemos aquí montado el día de hoy son Yayo y Big Big. Por favor, Yayo, hazme un favor, explícame qué es lo que tenemos. Tres proteínas, ¿verdad? Así es. Tenemos salmoncito, muslitos de pollo y también traemos ahí un cowboy que está de lujo. Es lo que va a cocinar cada uno de ellos, ¿verdad? Yair, el buen Meme Sainz y Pacote, que estamos allá. Big Big, más o menos, ¿cuánto tiempo de cocción tienen los tres platillos? Vamos a hacer, en lugar del cowboy, vamos a hacer un... una aguja, ¿os qué es? Un circo, un New York, para que se haga un poquito más rápido. Unos diez minutos hacemos todo juntos. En unos diez minutitos, váyase poniendo cada uno en su asador. Está el buen Conan, tú probarás, Eugenio. Bueno, y como yo puedo ver, esto es un alto nivel de proteínas. El salmón es una proteína 100%, el pollo y la pulpa, o sea, que viene siendo la carne. Es un alto nivel de proteínas y... ¡Ay, carajo! Dale, si le vas a pegar, pégale, si no, no andes con fregaderas, hombre. ¡Qué chille! Así es que el que va a chillar va a ser otro, ¿eh? Así es que bájale a tu pedo. ¡Qué chille! ¡No, no, Conan, no! Ya vas a empezar, vente para acá, tú vas a probar, tú vas a probar la proteína, que cada uno de ellos, por favor, vamos a pasar, vamos a pasar, es momento de iniciar nuestro reality. ¡Que chille! ¡O que no chille! Pero ojalá, ojalá que chille, mi querido Conan, tú serás el encargado. Tiene que chillar, tiene que chillar. Mira, a ver, ¿quién va a utilizar el cowboy? Por favor, hay que bautizarla. Ok, hay que bautizarla. Aquí nada más vamos a ponerle esa lecita. Exactamente, Jair. Acá, ahí está. Esto es un condimento para que... Y luego lo más importante, jueganme el micrófono. ¡Que chille! Ok, que chille. ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Que chille! Pégale que chille, por favor. ¡Que chille, que chille! ¡Que chille, que chille! Y que chille porque en realidad... Vale más que no haga chillar. No, no, no. No, no, no. No hay quien dice no. No, 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 no. ¡No! O sea, antes en la era pre-chillita conmigo, que chiste cruda. Ya no. No existe esa lumbre, mira. No, no. Lo que acaba de hacer este sujeto... ¡No, no, Jair, no! ¡No, no, Jair, no! ¡Eh, no! Dejen que chille. Vamos a hacerlo bien, por favor. Sustituye, por favor. Dejen que chille. Voy a quitar eso. Cada quien tiene una proteína. Yayo, dale el salmón a Meme. Meme, tú eres salmón. Tienes la proteína más complicada, según yo. Hay que medirle ahí. Van a tener siete minutos cada quien. Pacote. Tú tienes los muslos de pollo. Siete minutos, ¿eh? No, salmón. Hay que hacerla chillar. Tienes aquí tú salmón, salmón. ¿Los muslos para quién son, Yayo? Son sonéales. Ok, Meme tiene dos muslos. Hay un cambio ahí. Acuérdense que mi buen Conan tiene paladar. Carnal, tú comes proteína desde que eras un feto. Yo, sinceramente, yo soy de buen comer. ¿A poco no se ve? ¿No se ve buen comer? Tú comes proteína desde que eras un feto, Conan. Desde que era... Desde 1956. 56. Desde 1956. Conan es un experto en proteína. Es correcto. Y el mejor grill hoy... A ver, por acá, Yayo es un experto. Sí, señor. Pásate. Mira. Hacé la ciudad justo para adelante. Aparte, tenemos tus rubs, ¿verdad, mi querido Yayo? Es que estoy acá entre tanto que vemos por acá. Estos son los rubs que hace el buen Yayo para que los busque. ¿Cuántos tipos de hay? Tengo tres. El día de hoy traemos dos porque uno se nos acabó. Se vendió todo. Ok, ok, perfecto. Es para la carne, pollo, para todo pescado, ¿ah? Barbecue, lo que tú quieras. Excelente. Y el chef de casa, el buen regalo. Por allá ya le están proveyendo a todos los ingredientes. Oye, la gallina, ¿qué pone? Huevos. La gallina pone huevos. Escúchelo bien. Y el huevo es proteína. Proteína. Y el pollo, ¿qué? No, 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 Conan, Conan, no. No, no, Conan, Conan, no. No, no, Conan, Conan, no. No, no. No, no, te va a dar salmonella, te va a dar salmonella. Te va a dar salmonella, güey. El pollo lo que hace también es proteína. Ándale a María Luisa. No, 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 guácala, chaval. Espérate, espérate, es pura casualidad. Tranquila. No te rías. No te escuchas. Vamos a empezar el que chille. Vamos a empezar el que chille, ya. Tranquilicen. Cállate, por favor. Eugenio Torres, pongan, por favor, su proteína en la parrilla. Que chille. Van a tener siete minutos. Tres, dos, pacote con el salmón. Y ahí con la carne, meme con el pollo. Tres, dos, uno, inicia que chille. Que chille. Ahí están. ¿Cómo lo estás viendo, mi querido Conan? Lo estoy viendo 100% natural, el pollo, con su sanzorneada. Tiene que salir perfectamente bien. Muy bien, échale ahí, échale ahí. Si ustedes son chef, ustedes tienen que cocinar al 100%. Ya está chillando la parrilla. Está chillando, está chillando. Échale ahí conocimiento. ¿Qué dice Yayo? ¿Cómo va Pacote? ¿Cómo va Pacote? Qué maravilla como campeón. Échale, échale, échale. Pacote va con un muy buen salmón. Yair está aquí echándole oreganito. Ahí está dando vuelta. Regalo. ¿Cómo estás viendo, Yair? ¿Cómo lo estás viendo? Yair, excelente. Mira, mira el toque. Hay que voltear, hay que voltear, Yair. Ese hay que voltearlo. ¿Cómo que es excelente? ¿Cómo va meme por acá? Ya es demasiado sanzoneado. No, eh. Ya es demasiado. Por eso, por eso. No le puedes echar tanto. ¿Qué chille entonces, Yair? No, no, nomás debe estar chichillo. Hay que estar volviendo. ¡Aguas, aguas! Aguas, aguas, Conan. Tranquilízate. Así. Oye, tengo una pregunta con perrilleros. A ver. ¿Volpear la comida? Sí, o sea, ¿te da alguna ventaja, un beneficio o nada más es puro show? Te da seguidores, carnal. Eso es lo que te da. Eso es lo que te va a dar seguidores, carnal. Dale, por favor. Dale, 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 por favor. Ahí está. Mira nada más los pollos de meme. Están chillando brutalmente. ¿Qué tienen arriba? Rob, ¿verdad? Así es. Rob Snyder, ahí arribita. ¡Agua! ¡No lo agarres con la mano! No, no se deba. La comida no se agarra con la mano. Conan, Conan. Escúchala bien. La comida no se agarra con la mano. Yo creo que Yair tiene que chillar. Por allá, Pacote, ¿cómo está chillando? Por favor, Conan, revísame, Pacote. No está chillando en la misma frecuencia. No, Pacote no está chillando. Ahí está. Cinco minutos con veinte. A ver, Pacote, bien, muy bien. Cinco minutos con veinte. Así es como debe ser. A ver, a ver, a ver. Así es como debe ser. Está perfectamente bien. No, 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 Conan. Excelente. Va bien, va bien. Este hombre está echando mucho sanzoneada. Por acá. Por favor, que chille entonces. Eso es, tápalo. Y tranquilos. Todos tranquilos. Dame este asador, por favor, Harry. Meme no está pudiendo con estos muslos de pollo, ¿eh? Abre, abre, abre. Son de cocción lenta. Ábranle, ábranle. Está chillando correctamente por acá. Ábrelo. No saben abrirlo. Trae mordidón de Conan. Ese cowboy está arruinado. Se ve bien eso, ¿eh? Esos muslos. Ay, medio sellado. Mira, no lo estoy viendo bien. A ver, excelente. Ok, exacto. Ya agarraste lo que debe ser. Las pinzas. Ahorita Conan probará. Las pinzas son muy necesarias para poder que no se infecten. Los microbios existen en el mundo. Así es que hay que cuidarse. A ver, a ver, a ver, vamos a escuchar la opinión de un experto, por favor. Yayo, ¿cómo están viendo este salmón? Pues mira, se ve muy bien, tiene muy buena carita. Ya le pusimos el glaseado encima y abajo tiene sus cítricos para darle un saborcito. El glaseado encima me ha pasado, soy experto. ¿Qué es lo que le pusiste? Un rop del tuyo, ¿qué sabor tiene? Ese tiene comino, tiene mostaza en polvo, un poquito de azúcar y chile cascabel. ¿Cómo ves? El salmón lo utilizas en tus dietas, me imagino es parte de tu regla. El salmón es un alimento puro, 100% proteínico. Y el salmón no se diga, es uno de los mejores pescados en el mar. Por eso también tú dicen que eres un ser tan extraordinario que podrías poner la mano ahí en la parrilla. Claro, no, no. Pero si tú sientes el poder, bájate hacia abajo. No, 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 no. Soprale, soprale, soprale. Soprale, soprale, soprale. Tienes que probar los alimentos Espérate Tres minutos Ah, Conan Oh, está loco este vato Oh, está insano Mira, ahí está, ahí está Mira, en la buena cocina sucede cuando nadie ve No, Conan, espérame Ah, ¿cómo están? ¿Qué onda? Ahí está Viene ahí Que chile, aguas Conan, Conan, le partiste la tienda Que chile Ahí está, le puchiste limón, ¿verdad? Yair, platícame un poquito el proceso Esto, para que sepa, más o menos con limón y pimienta Es un corte que es, corte especialmente para Conan ¿Chilla o no chilla? ¿Chilla o no chilla? No está chillando 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 Me dice que no está chillando No está chillando Conan, no está chillando No, no, no No está chillando No, no No está chillando No está chillando No está chillando No está chillando ¡No está chillando! ¡No, no está chillando! ¡Parece que no está chillando! ¡No está chillando! ¡No está chillando! ¡No te vengo acá! ¡Háblelo chillar! ¡Exacto! ¡Tiene que chillar! ¡Tiene que chillar! ¡Ven, Jey! ¡No te sordes! ¡Tiene que chillar el cowboy! ¡Ahí está! ¡No lo va a arruinar regalos! ¡Háblelo chillar! ¡Por favor, háblelo chillar! ¡El chef Big Big lo está salvando! ¡A pesar de que Conan le está metiendo el pie a ese corte! ¡Ah! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Oh, anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡En el ojo! ¡Extrímenselo en el ojo! ¡Extrímenselo en el ojo! ¡Extrímelo 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 en el ojo! ¡En el ojo, animal! ¡En el ojo! ¡Extrímelo en el ojo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! a probar, me informa la producción que no hay tiempo un minuto me dice se ven buenos, estos se ven muy buenos perdieron tamaño la buena cocina sucede cuando nadie está viendo un perro como no, ahí está Conan tallándose el ojo quiero hablar con los expertos el limón es experto hombre, te cura todos los microbios Vic Vic, cómo ves, cómo ves quién está agrando, perfecto mire el salmón está aquí increíble el salmón está quedando increíble seguro que está increíble ahí está Conan, Conan no, Conan tiene que probarlo Conan tú lo vas a probar no le metas mano por favor, ahorita te vamos a dar hasta el final, y vamos a ver quién chilla y quién no chilla qué es lo que se consumió mejor cuál está mejor cocido si el pollo, la carne o el salmón 20 segundos Conan, 20 segundos con ese ojo que tienes ya con glaucoma 20 segundos, 20 segundos vamos a probar uno por uno son 10 segundos los que quedan en el reloj que chille, primera edición de que chille 6, 5, 4, 3 3, 2, 1 se acabó vamos a empezar de este lado ya no metan manos Chef Fitbit Yayo por favor, Yayo Grill que tiene RUPS también así búsquelo en redes sociales mire nada más vamos a empezar con Pacote vamos préstale las pinzas a Pacote para su presentación por favor ya se acabó el tiempo ahí está montaste tu plato ya Pacote explica lo que hiciste por favor un salmón con los sazonadores sazonadores de mi compadre Yayo Grill así es con todos los sazonadores que te presté una salsita que le hice arriba muy una salsita improvisaste con una salsita una salsita así es hay que probarlo hay que probarlo para montarlo ah lo acabas de mandar la presentación es muy importante con él ay no la sigues entregando la sigues embarrando hermano a ver ahí voy ahí va lo va a montar ahí va lo va a montar ahí está montado lo improvisó Chef Big Big vamos a ver vamos a ver si hay que salmón Conan Conan chilla o no chilla espérate está caliente pero está bien el sabor Conan el sazonador el glaseado los cítricos todo Conan chilla o no chilla Conan chilla o no chilla le tiró los dientes le tiró los dientes le tiró los dientes chilló chilló parece que sí chilló a ver vamos a probar esta es un revive ¿verdad? que me dijiste ya yo es un New York es un New York es un New York ¿ya está aquí está cocido? si se puede probar ¿puedo probar yo también? a ver aguas aguas termino 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 mira escúchalo bien esto esto no está no está bien cocido debe estar totalmente cocido ¿por qué creen que no? a ver se pone como chicle al momento de masticar hay gente que se la come así cruda Jair por ejemplo hay mucha gente mi respeto es para todos los que se la comen cruda pero echenle sal o echenle aceite aquí respetamos chilla o no chilla 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 tu estado ánimo no te voy a cachetear si yo te cacheteara yo no te voy a cachetear nada más mira cuando una ven 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 para acá relájate ahorita me cacheteo a mi me pone el piso no 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 chilla o no chilla te voy a checar te voy a checar tu estado ánimo Jair por favor chilla o no chilla Jair no 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 va con puntos menos al fin muchacho estamos calificando está pendiente un veterinario vamos a ver este todavía lo reviven este todavía lo reviven voy a probar este tienes que hacerlo Jair licenciado ingeniero nos vamos a meter en problemas si no chilla ingeniero le voy a poner esto a ver meme a ver a ver espérame vamos con meme está bien está bien está bien está probando ahorita vamos con Jair que opinas que opinas Conan está probando experto en proteína el sazonador no vaya chilla o no chilla Conan chilla o no chilla Conan cantidad de sazón bueno chilla parece que no chillo no chillo meme parece que no chillo Ya, falta Yair, falta Yair Villarreal. Ya, 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 Yair, ya, tenemos que saber, tenemos... Ya fui el primero, a todos ya nos pegó este señor, ven para acá. Sí, aquí estamos, ya no comas salmón, ya no comas salmón, ya, cálmate, Yair, necesitamos la calificación. Ya, ya, ya me robó. Ya deja de comer salmón, por favor, Eugenio. Ven, ven, chilla o no chilla. ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? ¿Por qué nada me hago? Ven, 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 ven acá. Chilla, chilla o no chilla. No, ya, ya, ya. No, parece que no me chilla. No, parece que vamos a tenernos que ir a una pausa No, ahí sí es el problema de entrar a Conar, en serio Califica a Meme, vente para despedir el bloque Meme ¿Te gustó o no, Eugenio? Creo yo, ¿qué? ¿Qué te ha parecido? Tiene que haber un ganador La proteína, ¿qué te ha parecido lo de Meme? Ya llevas mucho salmón, mucha carne, mucho pollo Conar, te puede dar... El alto nivel de proteína Te puede dar gota, Conar El pollo se le faltó, ¿eh? No ¿Quién le faltó mucho? Chillo, no chillo Chillo, no chillo ¿Quién ganó? Te voy a dar un 3 de calificación Un 3 de... ¿Al maricón que está aquí? No, no, no No, tú no 2021, no puedes decir esas cosas, güey Bueno, ya Ya no es 2002, esto es Ah, pues mi respeto es para ellos No, sí, 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 pero no Ven para acá, ven para acá Es el sobrino de la parca, Conar Es el sobrino de la parca Conar, Conar, no Conar, no Conar, no Conar, no Al agua, Conar, al agua Ya, mire, no Ya, 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 ya Ya, ya, ya Va a dar una pausa, ya Esto se salió de control, pelón Gracias, esto fue Vamos a despedir, por favor Por favor Ya, gracias por venir Gracias también a Big Big Gracias a Conar Gracias Esto fue Eh, ¿qué calificación le pones? Lo que pasa es que por haber corrido es un 2 3 y un 5 Todavía le falta mucho para ser chef Pacote se lleva el triunfo de la primera edición De que chille El gran ganador Le vamos a regalar una venta dura Continuamos en Adrián Marcelo presenta Ya llévense a Conar, llévense a Conar de este lugar No mames